Uriel, hermano mío, mucho gusto que me da Verte nuevamente y tener con quien hablar Tal vez ya te enteraste que estoy solo una vez más Que ella me mintió y volvió pedazos nuestro hogar Julián, el gusto es mío y en honor a esa amistad Conozco bien la historia y los dos están en paz Esa mujer te amaba, yo lo pude comprobar Y de su propia boca supe de su soledad Cuántas veces sola la dejaste por correr Buscando otras mujeres, ¿quién te crees para buscar? Sabes que no, que la llama se apagó Lo que dice son mentiras y de mí estaba cansada Ella te amó, pero tanto le engañabas Que tú mismo conseguiste que poco a poco te olvidara Uriel acá entre nos, porque ella me dejó Julián, te lo confieso, soy el hombre que se ganó su amor Germán Pandilla y Wimber Gómez, mis amigos Mientras tú parrandeabas, yo la quise acompañar En mí encontró el amigo que en ti nunca pudo hallar Yo me fui enamorando y a ella le pasaba igual Me convertí en el hombre que la supo valorar Entiéndeme Julián, no es mi culpa Yo te creía mi amigo, como me fuiste a fallar De ahora en adelante, en ti ya no vuelvo a confiar Por mí no te preocupes, como ella y muchas más A ti te hará lo mismo, te lo puedo asegurar Yo voy a respetarla, como no lo hiciste tú Ya deja de culparla, quien te crees para juzgar Sabes que no, que la llama se apagó Lo que dice son mentiras y de mí estaba cansada Ella te amó, pero tanto le engañabas Que tú mismo conseguiste que poco a poco te olvidara Uriel, acá entre nos, por ti ella me dejó Julián, que lo confieso Soy el hombre que se ganó su amor No no te preocupes, como ella me dejó